Música She's sleeping. Brasil, ¿Has visto tu Lola? Hola, Lola. Gracias por ser nuestra mamita. Y gracias por no tener una pasaporte. Ella no necesita una. Ella no necesita una pasaporte. Ella está en el estado. Oh, no. Quizás ella no ha pasado la diopetida. Sí, sí, pero ella no necesita una. No, no. Nos estamos a la vuelta a la tierra. ¿Cuál es Brasil? ¿Cuál es Brasil? ¿Prinse? 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 ¿La 보세요? Veo. ¿Magige Polis? ¿V ந lo mando se descubrió? ¿No? ¿No? Es backend. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo eres mi padre? Te llamaron a que el padre. Pero yo le dije, no Si, no. No soy el padre. Pues soy el padre. ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no